Dime qué pasó Yo te conozco bien, tus ojos no lo esconden Estás indiferente y me hace mal Y nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si ya se acabó tu amor No me quedan las caricias que la ven en tu piel amándote Si ya se acabó tu amor Me quedo con la fuerza de poder tener Aquí en pie El tiempo que te vi no fue tiempo perdido Yo me quedé con lo mejor de ti Me diste una ilusión, un sueño y un destino Saben que me faltaba por vivir Y nuestro amor no da más Así como se fue otro vendrá Si ya se acabó tu amor No me quedan las caricias que la ven en tu piel amándote Si ya se acabó tu amor No me quedo con la fuerza de poder tener Aquí en pie Ya se acabó tu amor Ya se acabó tu amor Ya se acabó tu amor Si necesitas algo tú de mí Si ya se acabó tu amor No me quedan las caricias que la ven en tu piel amándote Si ya se acabó tu amor No me quedan las caricias que la ven en tu piel amándote Si ya se acabó tu amor Ya se acabó tu amor No me quedan las caricias que la ven en tu piel amándote Si ya se acabó tu amor 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 Ya se acabó tu amor